Yurí explicó la olorosa secuela que le dejó el COVID. ¿Y qué dijo? La cantante acudió al show de Mara Patricia Castañeda, donde explicó con todo lujo de detalles los efectos que le produjo el haber estado infectada por el COVID-19. Muchas diarreas, o sea, yo me hacía casi, casi popó a donde cayera. ¿No crees? Sí, sí, de veras. Pues me fue, en mi video, mi último video, si me acuerdo que me prestaron un versachazo divino y todo, no, pues lo hice popó todo. Lo tuvieron que lavar y dije, bueno, pues ya si se encoge, de verdad, pues ya me lo tendré que pagar. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.